Siguiente, la acerola, muy rica en vitamina C, ¿no? Además, hay una cosa muy interesante en la acerola, que es que hay estudios que comprueban que si tomamos vitamina C, ácido ascórbico, L-ácido ascórbico, o acerola, la vitamina C de la acerola se absorbe mucho mejor que esta vitamina C aislada por el conjunto de principios activos que contiene, ¿no? Entonces, bastante más. Tiene y media un 17% de vitamina C, la acerola y media, porque claro, obviamente va cambiando, ¿no? Según la cosecha, según el año. Y la vitamina C es súper importante para el sistema inmunológico, por lo tanto, cualquier problema inmunológico, hiper o hipo, ¿no? Es decir, déficit inmunitario, bajada inmunitaria o hiperactividad inmunitaria, alergias, autoinmunes, para todos los tipos de infecciones, ¿no? Además, para el colágeno, para el sistema cardiovascular, el mantenimiento de los vasos sanguíneos, el flujo sanguíneo, muy importante, muy importante. Entonces, es un básico para mí, imprescindible, acerola, vitamina C, imprescindible. El mate rico en... Te interrumpé la trita. Sí, la vitamina C, justamente ahora con el COVID, ¿no? Hay muchísimos estudios que salen sobre la importancia de la vitamina C, ¿no? Desde la China hasta, pues, todos reconocen el papel de la vitamina C como muy importante. Dicho esto, todo el mundo tiene deficiencias en vitamina C. Nunca tomemos suficientemente vitamina C. Y, bueno, hay el ácido ascórbico, que es una forma química, y el formato natural, que la acerola, pues, es uno, o el fruto que más contiene vitamina C. Aprovecho para comentaros que tenemos un producto en vitamina C, que es el único que tiene 30% de vitamina C. Básicamente, como lo veis en la foto, la acerola es una fruta, pero cuando se recoge roja, hay menos vitamina C que cuando se recoge verde. Entonces, la que hemos sacado ahora tiene 30% porque se recoge en verde solamente. Y después hay un proceso de liofilizado que estabiliza, que fija la vitamina C. Es fantástico esto. Sí, pues, es un producto muy exclusivo en el sentido que, primero, no todo el mundo sabe que la acerola, pues, suele, la que propone el mercado, tiene normalmente entre 17% o 20% de vitamina C. Y la ventaja que tiene de tener 30% es que puedes tomar más en menos cantidad. Y está demostrado que, bueno, incluso si la tomas dosis muy alta, pues, se evacúa naturalmente, pero que la vitamina C, el papel, es súper, súper importante. Y es algo que conocemos de toda la vida, pero incluido, incluso nos falta vitamina C en nuestro diario. Nos falta muchísima vitamina C. De hecho, yo hago unos test con una tirita en pacientes con la orina y marca la cantidad de vitamina C. No hay. No hay vitamina C. La gente no tiene vitamina C. El doctor, el Jaume Garrit, que también en las clases de Ismet, hace con los alumnos, o sea, casi nadie tiene buenos niveles de vitamina C. Es así. En analíticas, pido, casi nadie tiene buenos niveles. O sea, más que no tener buenos niveles, tienen déficit. Incluso personas que están tomando vitamina C ya un tiempo, tienen tamaña carencia que no llegan a subir. Están tomando tipo vitamina C a seis meses y continúan bajos. Es brutal. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene tanta necesidad de uso. Es como decía Linus Pauling, vivimos en un estado pre-scorbútico. Pre-scorbútico. Es muy triste, ¿no? De hecho, en todos estos temas del COVID en China, es que se usa 12 gramos intravenoso. Es un montón, ¿sabes? Y claro, yo siempre cuando alguien está medio constipado o tal, pero tomar vitamina C, ah, me tomo zumo de naranja cada día. Lo siento mucho, queridos y queridas. No sirve el zumo de naranja. A no ser que tú tengas tu naranja o compras de alguien cercano, vas a tener algo de vitamina C, pero máximo que vas a alegar, un zumo de naranja, piensa que son como tres naranjas, más o menos, ¿vale? En máximo exponente, una naranja tiene 60 miligramos de vitamina C. Por lo tanto, máximo que vas a alegar son, ¿qué? 60 por 3, 180 miligramos. 180 miligramos es muy poco, muy poco. Se ha de tomar mucho más, ¿sí? Entonces, acerola, fantástico. Qué bien que ahora detenemos tiempo, porque así se podrá aumentar bastante las dosis. Sí, y aprovecho para comentaros que lo comentaba porque yo he hecho un artículo que ahora os pasaré el link porque he repasado un poco el tema de la vitamina C era antes del COVID y al final, hoy en día, no existe un estudio clínico, es decir, con pacientes que compare las biodisponibilidades entre el ácido ascórbico, el total no existe porque al final es un tema monetario. Lo que sí que os puedo comentar es que más natural, más biodisponible es. Es decir, yo de cara a la humildad, ¿qué haría? Pues tomaría de todas las formas posibles de vitaminas naturales. Esto incluye el amalaki, que es un producto más de ayurveda, pero también la acerola, el camu camu, porque es justamente uno de los pirales de serpentes, una fitoterapia por su uso etnomedicinal, pues la biodisponibilidad es más alta que un producto desarrollado en un tubo a ensayos y que se produce toneladas al día. Pero bueno, ahora os pasaré el artículo porque aquí habló, no me recuerdo sobre el ácido ascórbico, pero yo lo hablo bastante incluso con el COVID, y hay muchos estudios sobre vitaminas, si lo tenéis todos. Sí, sí, sí. No, yo es que justo tengo, luego si quieres te paso, yo paso, tengo un estudio sobre la biodisponibilidad de la acerola frente al ácido ascórbico. Ah, pues. Y es bastante mayor, un 70% más. Un 70% más, sí, sí. Es cierto que el hecho de que haya bioflavonoides junto a la vitamina C de forma natural en la acerola hace que este aumento sea así, porque ya los bioflavonoides aumentan la biodisponibilidad de la vitamina C en un 60%. Entonces, esto tiene mucho que ver el hecho de que tenga muchos bioflavonoides. Vale. Pues, ¿seguimos? ¿Sí? Sí, perfecto. El mate, el mate tiene la chantina cafeína igual que el guaraná, lo que pasa que el guaraná tiene más que el mate, también, ambos tienen teobromina y teofilina, que tienen actividad antiinflamatoria, broncodilatadora, y flavonoides. O sea, son bien parecidos en ese aspecto. Lo que el mate tiene una actividad más diurética, ¿sí? Y termogénico, bueno, termogénico los dos son, porque en realidad lo que es termogénico son las chantinas, la cafeína, que aumentan, excitan el sistema nervioso y al excitar el sistema nervioso aumentan la termogénesis, aumentan el metabolismo basal, ¿sí? Porque todo va más rápido y esto ayuda a adelgazar, ¿sí? Tanto el guaraná como el mate dan el punch este que nos gusta tanto a mayor parte de los seres humanos, ¿no? Por eso tomamos café, por eso tomamos guaraná, mate y té. Pero hay un punto muy importante que es cómo está procesado y cuál es la calidad de este mate, este guaraná, este café, este té, ¿no? que si está bien procesado va a tener también flavonoides, va a ser muy antioxidante, va a tener ácido café y con minerales dependiendo de la planta que estemos hablando y eso nos aporta una serie de efectos positivos y además esta cafeína va a tener una liberación paulatina lo que hace que ese subidón que nos gusta sea más suave pero más estable y dure más en el tiempo en cambio cuando está mal hecho es decir, si está muy tostado o si no ha sido cosechado correctamente pues tendrá mucha cafeína de golpe que es lo que pasa de los tremblores o los sudores o el nerviosismo entonces eso es muy importante esto va más